Música Las matemáticas todos creemos que es algo muy difícil y les tenemos miedo, pero en realidad las matemáticas están en todos lados y es algo que necesitamos. Debemos no solo perderles el miedo, sino ver que nos ayudan, que es algo muy útil. Mi nombre es Emilio Marmolejo Lea, soy originario de Guanajuato, Guanajuato. Soy investigador del Instituto de Matemáticas Unidad Cuernavaca, del UNAM. Mi especialidad es el análisis matemático. Desde que yo era niño me gustaban las matemáticas, pero hasta la prepa me enteré que había una carrera de matemáticas que acababa de abrir en donde yo vivía. Entonces, pues me metí. La matemática me gustaba. No sabía bien bien a qué estaba entrando, pero sí me gustaba. A mí siempre me han gustado los deportes. Particularmente me gusta mucho el básquet. Actualmente lo que disfruto más es estar con mi familia. Me gusta ir a recoger a mis hijos a la escuela. Me gusta estar las tardes con ellos, ayudarlos en su tarea o en las cosas que requieran. Me considero un hombre de familia y estoy muy contento con la familia que tengo. Yo creo que la comparación del básquet con la matemática y en general las ciencias es importante. De que uno tira y no cae. Uno intenta y no cae. Pero hay que seguir intentándolo. Hay que seguir intentando caer la canasta. Intentando resolver los problemas. La perseverancia es muy importante en cualquier rama. Yo trabajo en una parte de la matemática teórica que tiene que ver con fenómenos físicos de dispersión. La dispersión es muy fácil de entender. Se da cuando tenemos una onda, que puede ser de muchos tipos. Puede ser una onda acústica en el radio o una onda eléctrica o de otro tipo. Choca contra un objeto. Cuando choca con este objeto hay una colisión, hay una dispersión. Parte de la onda se pierde. Se absorbe la dispersión. Parte de la onda se va para otro lado. Pero obtiene información sobre este objeto. Ese principio de obtener información de este objeto pegándole con una onda. Se aplica en muchas ramas. Es un principio muy general. Se aplica en medicina. Se aplica para buscar petróleo. Se aplica para mandar ondas de radio. Para muchas, muchas ramas. Entonces, lo que yo trabajo es una parte muy pequeña de matemática relacionada con esta idea muy grande. Que tiene que ver con las ecuaciones de Maxwell y que tiene que ver con el operador de Dirac. Otro ejemplo que se da en la naturaleza es el de los murciélagos. El principio. Es que un murciélago manda una onda. No puede ver, pero él manda una onda. La onda choca. Se le regresa. Y entonces, él sabe que hay un objeto ahí. Básicamente, el principio se aplica en muchas áreas. Las matemáticas, repito, no hay por qué tenerles miedo. Es cuestión de pasión, de práctica. O sea, yo les recomendaría a todos los niños, después de hacer muchos ejercicios, aunque uno le agarra gusto a las cosas. Entonces, eso creo que es importante. Agarra el gusto a las cosas. Y para agarrarle el gusto, en la ciencia hay que dedicarle tiempo. No hay de otra. Yo estudié la licenciatura en matemáticas. Y después me fui a Estados Unidos, a la Universidad de Maryland, con una beca de CONACYT, a estudiar la maestría y el doctorado. Fue una experiencia muy buena. Trabajé mucho, hay que trabajar mucho en esos casos. Pero también conocí muchas otras cosas. Entonces, estoy muy contento con eso. Después hice un postdoctorado. Y desde el 2000 estoy aquí en Cuernavaca, en el Instituto de Matemáticas, dando clases o en la Facultad de Ciencias de la UAM, dando clases. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.